...tradicional del programa. Empezamos por las entrevistas y vamos con un tema del cual hemos estado hablando bastante en los últimos días. Sí, se trata de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, la OSLA, que ha estado en el centro de las noticias en los últimos días por varios motivos. El último ha sido el caso del narcotraficante Juan Antonio González Vica, que no cumplió las medidas que tenía para tener libertad, no, para estar justamente con medidas sustitutivas y la noticia ha sido que la OSLA le avisó a la jueza Maynard en julio que González Vica no estaba cumpliendo con las condiciones de su prisión domiciliaria, tenía permiso para ir de la mutualista a su domicilio, pero hacía otros recorridos, visitaba otros lugares para hablar de este caso puntual, pero también sobre todo lo que es la labor que cumple la OSLA, de cómo hace su tarea, cómo se ocupa, qué recursos tiene. Recibimos a Fabián Rosano, director de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. El caso de González Vica, esta polémica que ha hecho que el ministro Heber, bueno, criticara a la jueza Maynard, lo vamos a tratar, pero empecemos un poquito antes porque no todo el mundo conoce a la OSLA. ¿Cuál es la función concreta que cumple la oficina? Bien, miren, si no se conocerá la OSLA, acá está el nombre, en realidad OSLA ya no existe más. Desde el mes de enero es Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida. Me sacaron la tarjeta amarilla al minuto 7 del programa. Bien, bien. Espero que sea roja. Es que es como, no, roja no va a haber. Vas a jugar condicionado. No, en realidad, ¿por qué detallo hago esta aclaración que es importante? Porque tiene que ver con la estructura de la oficina. Hasta el mes de enero esta oficina se encontraba dentro de lo que es la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero tenía a nivel estructural un nivel de unidad penitenciaria, ¿sí? O sea, las mismas autoridades, presupuestos y manejados desde ese tipo de estructura. A partir de enero de este año, por la Ley de Rendición de Cuentas, se decide que pasa a ser una dirección nacional. Y esto no es simplemente un cambio de nombre. ¿El nombre entonces es Dirección Nacional? Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida. Ok. Y en la estructura del Ministerio de Interior esto tiene un peso importante porque pasó a estar a la altura de una subdirección nacional dependiendo únicamente del director nacional del Instituto Nacional. O sea, Luis Mendoza era su jefe y ahora pasó a ser como un colega igual. Sí, y si bien él tiene la representación por ser el director del Instituto, justamente nosotros decimos que de esta manera se dividió en dos el INR. Por un lado está el régimen cerrado, que es el de las prisiones, y por otro lado es el régimen abierto, que es el de medidas alternativas. Al punto tal de que incluso en el número de atendidos hay una relación bastante similar. Eso es importante porque nos habla de cuál es la mirada que se le está dando a las medidas alternativas. O sea, en el entorno de 15.000 personas están bajo su nombre. En realidad estamos en casi 10.000 en este momento porque la DINASLA, que es el nombre actual, justamente lo que tiene como funciones primordiales son las prisiones y los arrestos domiciliarios, que estamos alrededor de 1.100. Por eso a veces a nosotros nos frustra cuando de repente son dos casos de los que se habla, cuando en realidad tenemos 1.100 casos que tenemos activos, y después el resto de los casos están más relacionados con lo que comúnmente se llama tarea comunitaria. Pueden ir por libertades a prueba, por las faltas, faltas de tránsito, etc. Todo eso está dentro de las competencias de nuestra dirección. Bien. 1.100 casos de gente que hace prisión y arresto. 2.100 casos de gente que hace prisión y arresto domiciliaria. Ok. ¿Toda esa tarea la cumplen con cuántos funcionarios? En realidad nosotros tenemos dos áreas. Por un lado tenemos 142 funcionarios que se desempeñan dentro de lo que es, nosotros decimos zona metropolitana, que sería Montevideo y hasta 40 kilómetros. Ese personal, por un lado es personal técnico, que trabaja directamente haciendo la gestión del caso de los funcionarios, psicólogos, asistentes sociales, educadores sociales, psicólogos sociales que trabajan en ese grupo. Y después tenemos un grupo que es más operativo, que es el que se encarga del monitoreo y de los controles. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos tipos de controles también. Por un lado tenemos las tobilleras, que andan alrededor de unas 350, y el resto son lo que se llaman controles, que nosotros les llamamos comúnmente por planilla, que es la concurrencia periódica de móviles de nuestra oficina a los domicilios para verificar si la persona se encuentra o no. ¿Cuántas personas trabajan en el control puntualmente? Y en el control están aproximadamente en la mitad, unos 70. Nosotros tenemos dos móviles todo el tiempo durante las 24 horas recorriendo Montevideo y hasta 40 kilómetros. Ahora, de los 1.100 que están en prisión domiciliaria, quiere decir que un porcentaje... No todas las tobilleras son para prisiones domiciliarias aparte. No. Así que de las 350 no todas son... Hay un alto número de los que están en prisión domiciliaria que no tienen tobillera. Que no tienen tobillera. Igualmente es importante aclarar que quien define si la tobillera se coloca o no es la autoridad judicial, no es la dinasla. De hecho, ese es uno de los puntos que ha estado sobre la mesa en varias oportunidades, porque nosotros creemos tener la expertise como para poder decir, de acuerdo al perfil y de acuerdo a determinadas características, si la persona va a adherir con un régimen de medidas controlada por un móvil que va periódicamente, o el uso de tobilleras. Es un debate que está planteado, entonces. Sí, sí, sí. Ahora vamos a profundizar en eso en relación a los casos concretos que hemos visto en los últimos días. Un dato más de contexto nada más. Si bien la OSLA, y sí, funcionaba desde 2010, en 2017 a partir del cambio del código del proceso penal, hubo una explosión de las medidas alternativas y por lo tanto de la cantidad de gente a ser controlada por la OSLA, ahora la dinasla. Sin duda. Sí, estamos en ese número. A nivel nacional, unas 1.100 personas están con prisión o arresto domiciliario. Entre los dos regímenes de control. Cuando hablamos de penas alternativas o de medidas sustitutivas, podemos hablar tanto de casos como prisión domiciliaria, como tarea comunitaria, o sea, todo queda comprendido dentro de esa etiqueta. En ese caso estamos alrededor, como les decía, de 9.800 medidas que son las que están vigentes. Esas medidas son las que nosotros en este momento estamos controlando y trabajando por ellas. Obviamente van y vienen muchos casos donde nosotros informamos incumplimientos que a veces lleva más arriba el trabajo diario de la dinasla. Pero si estamos dentro de las medidas alternativas que están en fecha y que efectivamente están en etapa de control, estamos hablando de esas unas 9.800. ¿Pueden cumplir con la tarea que tienen? Sí. Yo creo que esto es una cuestión de proceso. Nosotros, cuando se plantea la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, y en mi caso particular me toca asumir este desafío de darle una nueva estructura, lo que teníamos claro es que iba a ser un proceso. No es lo mismo una oficina que reparte su personal y sus recursos frente a 26 unidades penitenciarias, con el estado de las cárceles que hoy sabemos que el Ministro incluso lo ha repetido en varias oportunidades, que está lejos de ser el ideal. A veces cuando hablamos de tareas comunitarias, los recursos se miran más a la privación de libertad. Entonces tiene mucho significado el haber pasado en enero a ser Dirección Nacional. Esto nos permite, y hemos venido en ese proceso de ir tratando de descentralizar a nivel nacional, porque es como les decía, nosotros realizamos un control hasta los 40 kilómetros, pero el resto le corresponde a las seccionales y a las jefaturas del interior, que son las unidades territoriales. Es decir, encima de la tarea que ya tiene de prevención, represión del delito, le sumamos el control a esos departamentos. Hemos estado trabajando para poder ir generando oficinas departamentales, por ejemplo en Paisandú, en Salto, vamos por Maldonado y otros departamentos donde queremos tener como un área, una descentralización y un área de control y de gestión directa. Lo que no significa que nunca vamos a tener en alguna instancia una policía paralela. Nosotros cuando tenemos un caso de fuga, directamente comunicamos a la mesa, como se comunica cuando hay una situación de violencia doméstica, un hurto, etcétera, porque la unidad territorial son la jefatura, los grupos de respuesta táctica, etcétera. ¿Pero cómo es la dinámica de funcionamiento de ustedes? ¿Advierten situaciones y elevan informes? ¿Cómo funciona bien? Sí, nosotros tenemos como dos formas. Con las tareas comunitarias, que sé que en este caso no es el caso concreto que nos lleva a la entrevista de hoy, informamos cumplimiento o incumplimiento. Eso es tan sencillo como es. En el caso de las fugas o cuando se constata la no presencia, cuando se va a una planilla, nosotros lo que hacemos es informamos a la fiscalía inmediatamente, comunicamos al juez y comunicamos inmediatamente que tomamos conocimiento de esa fuga a la seccional o a la jefatura, a la mesa de la jefatura, para que responda en territorio, ¿no? Para que vaya un móvil policial inmediatamente a buscar a esa persona que, por ejemplo, en estos casos donde se constata que hay una rotura de la tobillera. ¿Y los fiscales y los jueces reaccionan rápido? Sí, toman conocimiento, sobre todo cuando es telefónico, que es en el caso de la fuga, toman conocimiento. No necesariamente significa que tomen medidas o que evalúen un cambio de la medida en forma inmediata. Nosotros informamos, damos los detalles, sobre todo cuando perdemos control de esa persona. Esa es como la situación que nosotros consideramos más grave. Bueno, un poco fue lo que pasó acá, entrando al tema que nos ocupa, que a fines de julio, el 20 de julio, ustedes le advirtieron a la jueza Maynard que el narcotraficante González Vica no estaba cumpliendo con las medidas que tenía impuestas, ¿no? Que estaba yendo a otros lugares, que se estaba saliendo de los lugares a los que tenía permitido ir. ¿Cuál fue el paso siguiente? ¿Qué pasó después de eso? En realidad, en el caso de González Vica, es importante destacar que nosotros nunca perdimos el control hasta el momento en que se dio la fuga el 30 de agosto. Es decir, nosotros absolutamente todo el tiempo estábamos teniendo un control. Lo que había era una transgresión a la autorización que él tenía. Él tenía una transgresión, y lo comento sobre todo porque ha tomado estado público. En nuestro caso, nosotros informamos porque observábamos ciertas transgresiones donde había una autorización específica para ir a una mutualista a hacerse un tratamiento de diálisis. Nosotros ese control obviamente lo hacemos con la mesa de monitoreo, que siempre está atento, y particularmente cuando se dan este tipo de autorizaciones, nosotros estamos realizando el seguimiento. Y ahí informamos, sí, efectivamente, no fue a la mutualista. El tiempo de permanencia no era acorde al diálisis. Eso fue lo que nos llamó la atención. Sí, nos llamaba la atención eso, porque justamente es el trabajo de la ministra de monitoreo, que está a 24 horas, los compañeros están haciendo ese trabajo de control. Y después lo que nos pasaba era que para ir a ese destino de cuchilla alta, había como determinadas paradas en algunos lugares que no tenían que ver con el camino al cual tenía que ir para lo que estaba autorizado. Por ese motivo es que nosotros en dos instancias elevamos las trazas y las informamos a la sede diciendo, acá hay una transgresión. Fuga no hay, porque hasta el momento nosotros no perdimos nunca control. ¿En esos casos los contactos fueron solo entonces con fiscalía o fueron también con las seccionales? No, no, en ese caso fueron juzgados porque nosotros nunca perdimos control. Entonces no era necesario porque nosotros veíamos la tobillera y veíamos paso a paso dónde iba, y de hecho al final del día la persona iba a su domicilio. ¿Y hubo gestiones procesales a partir de eso? Nosotros enviamos dos notificaciones, dos comunicaciones, enviamos a fiscalía y enviamos al Poder Judicial, al juzgado de crimen organizado, informando que las salidas autorizadas no se estaban cumpliendo de acuerdo a lo que fue autorizado. De ahí obviamente depende del juez si va a realizar un cambio de medida, si va a modificar la autorización, etc. En ese caso no hubo hasta el 30 de agosto que ustedes se dieron cuenta de que la persona no estaba en su domicilio. En realidad no nos dimos cuenta, detectamos un informe inmediata, porque sobre todo me parece interesante aclararlo, porque en lo que sale comúnmente dice se enteraron que la persona estaba... Sí, la información que ha circulado habla de que no está claro en qué momento él dejó de estar en su domicilio. ¿Qué es lo que ustedes saben al respecto? Nosotros teníamos un control específico, sabíamos dónde estaba la persona. Ese día esa persona tenía, González Vica tenía una audiencia, por lo tanto un móvil de dinás, la que hace los traslados, y lo que sí, que es creo que ahí donde se genera como esta confusión, es que estos equipos, el equipo de tobillera, como nos pasa a veces con los celulares, a determinadas zonas, como era esta, cuchilla alta, donde a veces lo que se pierde son por minutos como la señal. Entonces, en ese momento tuvimos un periodo en que nosotros, digamos, estábamos tratando de establecer señal nuevamente, pero tampoco son los plazos que están... ¿Pero cuánto tiempo se puede perder la señal? No, son minutos, donde nosotros vimos que había una pérdida de señal, en este caso hay una probabilidad de que justamente se haya intentado disimularla con un subsuelo, o cubriéndola con alguna cosa, e inmediatamente detectamos que se estaba intentando cortar. Esas tobilleras no avisan solamente cuando se corta, ya el intento de forzarlo y de cortarlo... Es una indicación distinta a la de pérdida de señal. Sí, sin duda. Entonces, ¿fueron inmediatamente para ahí? No, en ese momento salió el móvil para ahí, se dio cuenta la seccional policial. La cuestión que también pasaba acá, que digo porque salió a nivel público, es que esto era una estancia, por lo tanto nosotros a nivel conducción deberíamos, teníamos que pedir autorización para ingresar, eso implica allanamiento, implica ese tipo de cosas, que la dinasla en realidad no hace, la función de la dinasla es de control. Para eso se activan todos los mecanismos que se activan en cualquier caso de constatarse con un delito. Nosotros detectamos inmediatamente que había una posible rotura de esa tobillera y activamos los mecanismos, de hecho informamos enseguida a Fiscalía para que tomara conocimiento de que no solo no iba a ir a la conducción, sino que había una rotura de la tobillera. Esas señales de intento de rotura de la tobillera se les dio con la ubicación geográfica dentro de la estancia, o sea, intentó romper la tobillera dentro de la estancia. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que efectivamente logró llegar los móviles hasta ahí? ¿Cómo fue el proceso posterior? No fue más de media hora, pero estamos hablando de campo, cuchilla alta, donde había que ingresar, donde nosotros en ese tiempo estábamos estableciendo comunicación con la familia, avisándoles. No nos podemos comunicar con él a su teléfono, nos comunicamos con su pareja, ah, voy a averiguar, o sea, nos decían, voy a consultar, ya les aviso, etc., para que nos habilitaran a la entrada, porque solamente podíamos entrar si la autorización de entrada era voluntaria. En ese caso detectamos que... Pero frente a una situación excepcional, que es que se está registrando una rotura de la tobillera, no tiene ningún mecanismo que les permita agilizar ese protocolo. No, pero eso es... Porque estamos hablando de la fuga de un narcotraficante, ¿no? Totalmente. Pero eso ahí entra hasta la Constitución de la República. Sí, sí lo entiendo. Es una orden de allanamiento, una orden de allanamiento que tiene que ser autorizada por el juez, mientras nosotros hacemos esos trámites... ¿Y González Vica ya había tenido algún registro anterior de intentar forzar su tobillera? No, no, no. ¿Ni tampoco hay pérdidas de señales sospechosas? No, hubo, sí, dos pérdidas de señales, pero eran en movimiento, que es común. Pasa, son minutos donde uno detecta. Lo importante es que cuando nosotros perdemos señal, igualmente, cuando ni bien recuperamos la señal, las trazas vuelven al sistema. O sea, todo lo que hizo esa persona en ese tiempo, nosotros lo recibimos. Bien. Ahora, su libertad, su prisión domiciliaria establecía qué podía hacer y qué no, claramente. Sí, claramente. ¿Y incumplirlo, la gravedad que tiene incumplirlo, lo determina el fiscal o el juez? Es sencillo, es netamente en el ámbito judicial. Nuestro trabajo es de control y de intervención. Y en este caso, ¿no hubo ninguna acción? No. ¿Ustedes les avisaron que eso estaba ocurriendo? No ocurrió nada, digamos. No, no, no hubo ni una suspensión. Nosotros no recibimos ningún tipo de suspensión, ni orden de control específico, ni seguimiento, ni siquiera, ni una posibilidad de revocación de la medida. No, no lo hubo. No hay prerrogapotestades para saber nada al respecto, incluso teniendo en cuenta lo extraño que eran algunos de los recorridos, más allá de que está el tema de, bueno, evidentemente algunas de esas idas a la mutualista no eran diálisis por los tiempos que demoraba ahí. La ida a la terminal vieja de Carrasco es un recorrido muy extraño, ¿no? Porque no está yendo a recibir un familiar porque no está ahí la terminal de pasajeros. Totalmente, es que eso fue lo que a nosotros nos termina llamando la atención. Y por eso fue que informamos. ¿Y no tienen, tampoco, no disponen de algún recurso más de urgente consideración que active algo distinto? Salvo cuando es fuga en vía pública, nosotros si estuviera un móvil, porque también eso es importante, pensemos que la INASLA tiene dos móviles que son los que están haciendo control, pero no tenemos una unidad territorial donde... O sea, a nosotros nos costó después para ir a buscar a Tobilleres una hora y tanto, desde nuestras oficinas hasta ese lugar. Por eso es que está establecido que son las unidades de territorio las que realizan los procedimientos relacionados con la fuga. Y para fijar un lugar de prisión domiciliaria, ¿los jueces toman en consideración cuál es el lugar elegido? Porque puede ser muy fácil elegir, en este caso, un lugar difícil de acceder por la policía. Te puede dar mucho margen de tiempo para una eventual fuga, como ocurrió. En cambio, bueno, si fueran la mitad de la ciudad, en una casa, habría mucho menos margen. Sin duda. Han conocido casos en que el juez dice, bueno, usted tiene la posibilidad de prisión domiciliaria, pero tiene que fijar un domicilio en la ciudad, digamos, no en un balneario, en una estancia... Es que son características distintas, además, balneario y estancia. Bueno, no, cuchilla alta por la zona geográfica, pero es una estancia, digamos. Claro, en este caso, en realidad, y en los casos de prisiones y arrestos, es con el juez con el que se acuerda el domicilio. De hecho, si nosotros tenemos alguna situación donde... Porque también pensemos esto, cuando hablamos de prisiones y arrestos domiciliarios, o generalmente de medidas alternativas, personas, uno se imagina un médico, un abogado, etcétera, y no ese es el perfil, ¿no?, de las medidas alternativas en general. Nosotros tenemos todo tipo de perfiles delictivos o de personas que pasan a cumplir prisión, arrestos domiciliarios o tareas comunitarias. El domicilio, tanto el domicilio como el tipo de medida de seguridad es acordada a nivel judicial. De hecho, si nosotros, a veces, por una cuestión de, no sé, cuestiones familiares, denuncias, etcétera, la persona se comunica con nosotros y nos avisa. Me estoy yendo a X domicilio y nosotros inmediatamente lo que hacemos es ir a este domicilio, verificar que está ahí y avisamos al juez. Porque en realidad debería ser provisorio ese domicilio porque no fue autorizado por la autoridad judicial. Por lo tanto, enseguida le informamos. Mire que nos manifiesta que, por cuestiones familiares, personales, lo que sea, me fui a ese domicilio, se lo mandamos al juez y el juez incluso puede disponer hasta el reintegro. Y a partir de esta experiencia, ¿no se podría incluir una preautorización o un protocolo específico del juez que permita el allanamiento en la medida que se verifiquen señales de fuga, por ejemplo, o señales que lo ameriten? Podría ser una opción. Obviamente quedan muy por encima de nuestra gestión porque incluye modificaciones legales. Sí, nosotros modificaciones legales planteadas o propuestas, tenemos varias. Una tiene que ver relacionada con que directamente se nos pregunte o por lo menos poder participar en la etapa presidencial. Porque nosotros tenemos obviamente casos donde nuestros técnicos desde el primer momento dicen que esta persona no está en condiciones de adherir a una medida alternativa. ¿No están involucrados en ese proceso previo ustedes? No, nosotros recibimos la comunicación. A veces se nos dice el motivo de la comunicación, de la disposición, y a veces no. Particularmente en estos casos que son egresos de unidades, es decisión del juez si nos comunica incluso a nosotros por qué motivo es. Pero lo que ustedes están reclamando es tener... Algún tipo de incidencia. Algún tipo de incidencia, pero una incidencia directa o un asesoramiento. Una asesoría, como se le pide a cualquier perito. Y las personas, sobre todo relacionadas con las medidas de seguridad. Nosotros no podemos olvidarnos que estamos dentro del marco del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto implica que hay como un conocimiento, un historial de todas las personas que ya pasaron por el instituto. Por lo tanto, tenemos información como para saber si esa persona es adecuada o no el uso de la tobillera. ¿Estas personas parecían adecuadas? Lo que pasa es que también ahí tenemos esos casos. Nosotros tenemos dos situaciones medias alternativas. El que ya desde arranque reúne las condiciones por un tema de perfil, por un tema de delito, por un tema de primariedad. En ese caso, está dentro de lo que es la normalidad o lo que precisamente está previsto. Y después tenemos casos especiales que no solamente hablan de temas de salud, también tenemos casos de crianza de niños, embarazos, los primeros meses de lactancia, etcétera. Donde también corresponde que en realidad se aleja del perfil, pero se entiende que hay situaciones humanitarias o de fuerza mayor, eso prevé la ley, que hacen que la persona no pueda estar en una unidad penitenciaria. En este caso fue lo que operó. Si tenemos situaciones donde se entiende que estar en una cárcel puede afectar directamente la salud, es válido, está previsto, y nosotros recibimos esa comunicación. Quizás ahí son los casos donde sería bueno que nosotros tengamos algún tipo de incidencia en poder decir, bueno, pero hay casos en que corresponde tovillera, porque nosotros pudimos llegar a todo esto gracias a la tovillera. Y hay otros casos donde directamente no se obligaba a la tovillera, era simplemente un tema de control. Y obviamente desde un aspecto de seguridad nosotros hubiéramos ido por la tovillera. Me parece que lo que cuesta a todos y a la población en general comprender es el motivo y la razón, que no sos tú el que tiene que darla porque no es tu responsabilidad, pero ¿cómo puede ser que si esta oficina que sigue permanentemente a las personas con prisión domiciliaria se da cuenta de que hay movimientos extraños, estamos hablando de un narcotraficante, de un prisionero peligroso, por ponerle un adjetivo, la justicia no actúa, digamos, ¿a ustedes se les dio alguna respuesta sobre esto? No, no, nosotros comunicamos y después sí, corresponde la autoridad judicial disponer si hace algún tipo de cambios en la medida. Nosotros informamos justamente con esos objetivos. Miren que está sucediendo esto, ustedes, es más, con detalles, después ustedes entiéndanlo y evalúen la medida. Nuestra intención siempre es esa, es decir, hay un cumplimiento, hay un cumplimiento, hay situaciones donde hay una regularidad y nosotros al finalizar la medida informamos que la persona no tuvo ningún tipo de transgresión y hay otros casos donde sí, desde el primer momento, sobre todo estos casos que nosotros sabemos que tienen que ver con este tipo de alertas que tenemos que tener como descendidas o de priorizaciones de control, es donde nosotros digamos que somos más exigentes y de repente inmediatamente empezamos a comunicar que fue lo que hicimos en estos casos. Acá hay varias cosas raras que son, por un lado el motivo era por salud, pero fijó un domicilio remoto, alejado de los centros de salud, no paría de ser, si alguien está medio grave, no querría estar en un lugar tan alejado. Por otro lado, incumplía el mandato de la jueza y visitaba terminales de carga siendo narcotraficante. Si no suena alarmante eso, no sé que suene alarmante. Sí, la alarma estuvo en la medida que nosotros informamos. ¿Qué reflexión puede surgir frente a reiteradas advertencias que hacen ustedes de situaciones como las que acaba de relatar Leo y hay como un caso omiso? Sí, en realidad nosotros, por lo menos lo que decidimos hacer es ser más insistentes y de repente aceleramos los procesos a lo que comúnmente se hace, pero siempre estamos como sujetos a la disposición judicial. Entonces, por ejemplo, hay casos donde se juntan varios incumplimientos porque se nota que son, no sé, salió a tirar a la basura, salió, tenemos casos donde han ido, o sea, a la policlínica que está enfrente y nos comunican, pues también está eso. Nosotros recibimos mucha comunicación. Nosotros, hasta cuando la tobillera está baja de batería, nosotros nos llamamos a la persona. Entonces, en esos casos es donde nosotros, si bien vemos un posición de incumplimiento, vemos que no fueron más de dos minutos que fue cruzar al almacén, juntamos esa información y la enviamos. Hay otras situaciones donde nosotros entendemos que hay un tema de responsabilidad y avisamos continuamente al juzgado y podemos ponernos hasta muy insistentes porque cada vez que detectamos eso, oficio. Está claro que las tobilleras para algunos casos parecen no ser suficientes, ¿no? Sí. La tobillera, yo creo que, ¿cómo decirlo? Porque también es importante no perder de vista el tema de las medidas alternativas en general. Tiene que ver con un tema de perfil. Yo lo que más me preocupa de todo esto, para serles sinceros, es el estigma que se puede generar sobre la medida alternativa. Como les digo, tenemos 1.100 personas que están cumpliendo correctamente, que responden a este mecanismo y claramente, obviamente, en casos de perfiles, sobre todo que originalmente no fueron previstos para medida alternativa porque por algo estaban en privación de libertad, porque no había, no reunían las condiciones. Obviamente, cuando llegan medidas de seguridad que no exigen tobillera, no deja de llamar la atención pero bueno, es el cumplimiento a la autoridad judicial. De todas formas, hicieron un relevamiento y serían 5 las personas que están ausentes de su prisión domiciliaria, que se escaparon, en definitiva. Sí, sí, en esos casos son fugas. Lo que pasa es que también en nuestro nivel lo que nos sucede es no todos los delitos relacionados con estupefacientes implica necesariamente el concepto de narco, como se habla. Entonces, sí, en este caso, en el caso de Rocha, estábamos hablando de personas con delitos graves donde había una sustitución, pero también, yo no quiero ser injusto con esa madre que de repente sí tenía una boca, era su único antecedente y le tocaba, y podía perfectamente estar en su domicilio y no implicaba un riesgo real para la sociedad. Está bien, pero no dejan de ser, sin entrar en la gravedad y entendiendo que esos 5 casos pueden ser muy distintos entre sí. Lo cierto es que a partir de este episodio de González Vica se detectó que había 5 personas que tenían una prisión domiciliaria que no saben dónde están. Sí, pero nosotros ya lo sabíamos. Nosotros, en todos estos casos... Ah, no es una novedad para ustedes. No, lo que hubo ahí fue una recopilación de información. A raíz de esto se nos consultó otros casos y nos dijimos, sí, tuvimos estos casos de fuga, como les digo. Que no deja de ser igual problemático, está bien, se dieron cuenta en su momento, en todos los casos se dieron cuenta en el momento como lo de González Vica. Sí, sí, en todos los casos nosotros informamos en el momento que se dio la fuga al Poder Judicial, obviamente están los procedimientos. Es lo mismo que una fuga de una unidad. Si ustedes nos preguntan ahora cuántas fugas hubo a nivel nacional, nosotros les vamos a dar el total. De repente hay fugas que sí toman como una repercusión mucho más importante y otras no. Pero en el acumulado y en el cumplimiento y con las características no parece un número importante. ¿No? No en cuanto a la cantidad sí, en cuanto a los perfiles. Pero la cantidad está sobre, en realidad, son cinco casos por delitos de estupefacientes. Ya no estamos hablando de los 1.100. No, no. Estamos hablando de un número mucho menor. Estamos hablando de cinco en todo el 2023. ¿Y en todos los casos hubo alerta previa o se dieron cuenta antes como en el caso de González Vica que podía...? No, no, no. En otros casos fue simplemente la rotura en el momento. La evasión. O sea, corta la tovillera es como un reloj. La única diferencia es que viene el lacrado y en ese caso si hay un corte inmediatamente nosotros recurrimos. Sí, son cinco. En realidad son cinco, es más, lo voy a ayudar, son seis. Son seis. ¿Pero hay un ratio porque hubo uno nuevo entonces ahora recientemente? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? ¿Qué caso? En realidad, bueno, el caso de Rocha es el que sumó. Cuando ustedes tuvieron la información de cinco no se había dado el caso de Rocha todavía. Ahí está. ¿Y el de Rocha cómo se llama? Es el caso de Lealda. Lealda. Es una persona que no tenía tovillera. No. También disposición judicial. Ese sí tenía antecedentes de narcotraficantes. Sí. ¿Cuál es la lógica de ese tipo de...? Se la preguntaría a los jueces. En realidad nosotros como le digo nos llega el correo una nota dispónese a veces nos dicen el motivo a veces no sustituyase la prisión efectiva por prisión domiciliaria con X tipo de control. Y la cantidad de tovilleras siempre es suficiente ¿no pasa de que ustedes digan que no la tienen? No, no. De hecho este año en el proceso que hemos trabajado nosotros empezamos a ponerle tovilleras incluso a las salidas transitorias en base a la ley 1889 la llamada LUC preveía que a las salidas transitorias se les colocara una tovillera que hasta el momento no se utilizaba. Nosotros hoy en este momento tenemos tovilleras incluso como para que todas las personas que salen con salidas transitorias de una unidad tengan sus tovilleras. ¿es habitual que la dinasla eleve advertencias como la de incumplimiento de penas alternativas de contexto grave como la que estamos hablando ahora de peligrosidad elevada y la justicia no reacciona en consecuencia o es poco frecuente? Es poco frecuente en la medida que no son comunes estos casos insisto son casos que son muy específicos que tienen que ver con razones que hacen que no puedan estar en la privación de libertad el resto de los casos son personas que sí cumplen con el perfil para estar con privación de libertad por eso la diferencia que yo les decía es cuando nosotros priorizamos realmente esos casos y estamos sumamente atentos imagínense que sería imposible tener personas monitoreando todos los casos en estos casos acá el ojo está puesto ¿tú crees que hay una falla en el Poder Judicial en identificar o en valorar la peligrosidad de los individuos? Yo no me iba a decir si hay una falla si me animaría a decir que sería interesante que tuvieran en cuenta nuestra visión a la hora de la seguridad Lo que pasa es que decimos hay seis casos pero es muy distinto una persona que de repente tuvo una riña en la calle y se peleó lo mandan con una pena sustitutiva y un día no sé en la familia se enfermaron todos y lleva a alguien a la escuela bueno incumplió eso es una cosa avisó que iba a incumplir incumplió acá tenemos un narco que estaba en la mitad de cualquier lado otro que estaba en rocha cintovillera se escaparon no es lo mismo es que ese es el desafío que nosotros tenemos y por eso yo les decía que es triste de repente tener que estar que la primera nota que se da sobre Dinazla tenga que ver específicamente con dos casos y no con mil cien personas que están cumpliendo que no están en un sistema penitenciario como el nuestro que tiene un nivel de hacinamiento enorme en muchos casos creo que cada uno tiene casos cercanos donde uno dice bueno hubo un accidente de tránsito es una persona joven hay problemas de adicciones etcétera es peligroso o triste que de repente este tipo de casos que son personas que no adhieren al perfil que no entraban originalmente lo que judicialmente y desde el punto de vista legal está previsto para una persona que cumple cualquier tipo de medida alternativa un mecanismo que es nuevo que es discutible sabemos que a nivel social incluso el Uruguay se caracteriza porque era cárcel para todo entonces cuando nosotros estamos tratando de legitimar medidas que en realidad tratan de atender situaciones que tratan de intervenir que tratan de ver casos de adicciones que sean estos casos solamente los que aparecen pero es lógico ese punto clave porque yo no tengo claro usted dice que el número no es tan grande yo no sé bien cuál es la base comparativa para decir que 5 o 6 fugas en estos 1100 casos pero si estamos hablando de estupefacientes con lo cual el número es menor en qué medida es un porcentaje alto parece preocupante pero encapsulando ese tema la discusión que en general tenemos es desde los académicos incluso los operadores judiciales cuando se cita incluso la literatura en relación a este tema es hay que ir por más medidas alternativas la discusión con el sistema político suele ser de que está la inflación punitiva de por medio que se soluciona todo con cárcel este mensaje que se da es muy preocupante porque ya no estamos hablando de falta de recursos sino que con los recursos que hay que debería haber un determinado tipo de funcionamiento igual la gente se termina fugando es que justamente es que justamente ahí es donde está nuestra preocupación estamos viendo un proceso donde en un año el personal de la dinasla fue duplicado por parte del ministerio interior ¿cuántos son hoy? hoy estamos en 142 pero nosotros arrancamos en el año pasado teniendo 71 o sea hubo un esfuerzo yo no conozco muchas unidades policiales donde se le da una inyección de 70 funcionarios igual dos móviles parece muy poco ¿no? estamos hablando de Montevideo y solo control vamos por zonas ¿para usted está bien? ¿que es el que sabe? y no y el que gestiona siempre quiere más esa es la realidad pero la dinasla pero la dinasla hoy ¿está en condiciones de tener más control sobre más casos de prisión domiciliaria? ahí tenemos dos dos situaciones un lado las tobilleras tobilleras tenemos el equipo de monitoreo funciona de hecho se amplió mucho la cantidad de funcionarios que está realizando este monitoreo por lo tanto también esto esto tuvo que ver porque yo inclusive daría esta vuelta a la situación esto tuvo que ver porque nosotros estábamos arriba de ese caso como de otros casos más nosotros estamos continuamente y los tenemos priorizados y funcionarios que están mirando esos casos si no en realidad lo que hay es una traza como cuando uno mira en Google Maps el recorrido que va a hacer o cuando va en el Uber y está mirando el recorrido y sería imposible controlar 1.100 casos hay casos donde nosotros los priorizamos y los propios sistemas nos van avisando cuando hay algún tipo de movimiento después están los casos relacionados con planillas que nosotros incluso vamos por la posibilidad de ampliar y de que se repiense la posibilidad de usar la tobillera porque es un mecanismo mucho más efectivo no es tan estigmatizante porque hoy por hoy los equipos son chicos es como tener un reloj que se puede tapar con cualquier media o sea tenemos casos de arrestos nocturnos donde la persona hace su vida normal durante el día pero en determinados horarios y los fines de semana tiene que estar en su domicilio y ahí es donde se activa el seguimiento entonces nosotros creemos que sí que estamos en condiciones de tener más casos si hablamos de prisiones y arrestos domiciliarios específicamente volver estamos hablando de una cuestión nacional son 1.100 casos a nivel nacional ahí la jefatura también tiene su rol y su parte pero creemos que sí que podemos ir por más medidas alternativas ¿se equivocó la jueza Maynar? yo creo que no no respetó nuestra advertencia quizás no tuvo en cuenta nuestra nuestra advertencia ustedes hicieron informalmente ah la advertencia de la falla nosotros informamos cuando nosotros informamos que hay un incumplimiento en realidad lo que estamos instando es a que se repiense más de uno ustedes lo que dicen es pueden atender más gente pero alguna gente que le están derivando no debe no tiene el perfil para estar bajo la órbita de la dinasla ¿ustedes entienden que el perfil de que sean narcotraficantes influye en que obtengan estas situaciones excepcionales para cuáles su perfil no debería aplicar? no porque primero insisto todos los casos de narcotráfico no son iguales todos los casos yo le diría que ni siquiera le causaría narcotráfico todos los casos de González Vica y en estos casos en realidad lo que pasa que como le digo no cumplen con las funciones para tener una medida alternativa tuvo la medida alternativa por una cuestión de salud una cuestión de fuerza mayor de permanencia en la cárcel la medida alternativa fue la opción a no poder estar privado de libertad esos son los casos que obviamente nosotros sabemos que ya de por sí no cumplen con ese perfil y por eso prestamos atención las medidas alternativas si hay algo que nosotros tenemos claro es que no son para todas las personas nosotros tenemos casos de adicciones donde no podemos pensar y decir intervenimos que vaya a trabajar en una plaza en una escuela porque la persona no está en condiciones vive en situación de calle etcétera entonces a veces no solo son estos casos los que nosotros decimos yo no sé si va a poder estar en condiciones de adherir una medida pero tenemos otra otra serie de casos por ejemplo el más común es el caso de adicciones nosotros en esos casos le decimos al juez y a esta persona no la vamos a mandar a hacer por el momento tarea comunitaria porque preferimos que la intervención sea que se interne en una clínica esa es como nuestra opción es decir sabemos que van a haber casos que van a adherir y sabemos que hay casos de riesgo y si eso ya de por sí nos pasa en aquellos casos donde la medida alternativa cumple con todos los estándares aunque el juez no nos consulte cumple con todos los estándares otros casos son los que en realidad si no fuera por esas situaciones de salud esgrimidas y presentadas no tendría que tener medidas alternativas Fabián Rosano director de la DINASLA muchas gracias muchísimas gracias muy bien